A partir de las 18 horas dejamos el galpón limpio con las butacas instaladas y con las correspondientes medidas de protección. Sobre las 21 horas recibimos una llamada por parte de la Guardia Urbana que recorriendo el espacio había encontrado que habían sido retirados algunos candados por la fuerza, que habían sido violentados. Producto de esa situación nos comunicamos con la Unidad Regional Quinta como para disponer de policía adicional para que a las 6 de la mañana del día de hoy cuando nosotros continuáramos con la tarea, relevarlos. Y a las 22.15, 22.20 recibo un llamado telefónico en mi domicilio diciendo que estaba prendido fuego el galpón. Por lo tanto nos acercamos al lugar, estaba la gente de bomberos zapadores y luego llegó la gente de bomberos voluntarios. Hubo que cortar, trabajaron los bomberos incansablemente con máscara, pero cortaron las puertas de acceso para poder llegar al foco de incendio y poder mitigarlo. Esto sobre las 23 horas la situación estaba absolutamente controlada. ¿Se presume que fue intencional? Se presume el decir de muchos que es intencional. Habíamos tenido una alarma sobre las 21 de que había sido violentado, no lograron ingresar. Puede haber sido una situación, ha habido varios eventos de intrusos en el lugar. Que han dado cuenta tanto la Guardia Urbana como la policía en la unidad regional quinta. Y bueno, nos encontramos con este panorama que es absolutamente triste porque tiene que ver con la desaparición de 200 butacas que iban a tener algún otro destino. Un destino en domicilio, como se han comunicado muchas personas que deseaban contar con alguna de estas butacas. Como recuerdo de su estadía durante muchos años en el Cine Teatro Municipal Manuel Legrano. Y fundamentalmente Adrián también con la situación de deterioro que sufrió un galpón que es de principio del siglo pasado. Y que realmente el Estado General era muy bueno y con una profunda limpieza y con intervención de arquitectura municipal iba a ser destinado con los fines previstos de una manera magnífica. La intervención en este espacio, teniendo en cuenta la votación de la gente, ¿se va a detener, se va a cancelar o va a continuar? No, los primeros contactos que nosotros hemos tenido con el equipo de trabajo de Luis Castelano, ninguna de todas estas cosas. Se van primero a una etapa de evaluación y diagnóstico para ver cuáles son los costos que implicará la remediación. Y después de eso, digamos, si hay un destino elegido por los rafaelinos, como tantas otras oportunidades, los rafaelinos lo van a ejecutar.